La verdad también, claro, ya se convirtió en la mejor ofensiva junto con Rayadas. ¡Ah, qué buena pelota, Jara! ¡La puedes hacer! ¡Jara, Jara, Jara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Aparece Jara! ¡Y con las lágrimas! Por la salud, con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Otra vez vuelve a ser Cascuevas, ¿no? La jugadora que habíamos mencionado, que era clave para retener el balón, para poderle dar salida a las jugadas, la que se bota, retiene bien el balón, se lo da, pues, muy cómodo para que Jana entre de frente con balón dominado.